Algo va a cambiar, se respira el aroma de amor y de paz. No puedo dormir, me pongo a pensar, cantamos millones, luchan más. Una criatura en otros lugares, el agua que bebe con la luz. ¿Y qué es lo que le ha pedido a los reyes? Un Spiderman. ¿Un Spiderman? ¿Nada más? Pelota. No me digas. ¿Tú de quién eres, del Madrid o del Barcelona? Del Barcelona, claro. ¿Qué es lo que no es lo que le ha pedido? ¿Qué es lo que le ha pedido? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!